¿Dónde vas tú detrás de Momo? Mira cómo tenéis todo ¿Qué va el Momo? ¿Estás jugando con ella? ¡Ay! ¿Qué te callas? ¡Ay! ¿Qué va? ¡Mamá! ¡Mamá, Violeta! ¿Tás como tú? ¡Mamá! ¡Ay! ¿Qué te levanta? ¡Ay! 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 ¡Mamá, se va! ¡Mamá, se va! ¡Ele está! ¡Se va, mamá! ¡Te vas con ella! ¡Hala, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Muestra! ¡El Momo está flipando! ¡Ay, mamito! ¡Qué guapo, mamito! ¡Qué guapo, mamito! ¡Eh! Uy, no sé yo si Momo está muy convencido de esto ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Se fue, Momo! ¡Se fue, Momo! ¿Le encontraste? ¡Le encontraste! ¡Qué bien que le encontraste, Violeta! ¡Qué bien que le encontraste! ¡Violeta! 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 ¡Aquí! ¡Ay! ¡Gordi! 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 ¡Suscríbete al canal!